Música Hola, muy buenas a todos Mi nombre es Camilo Madelgado, el Big Manager Chile Y continuando con este regalo Para todos ustedes de Navidad Y próspero año que se nos avecina 2018 Deseo compartirles para ustedes el desarrollo Para los que se inician en ETAPS El desarrollo completo Para quienes se inician En el programa Y puedan esquematizar a través de una manera Óptima y agilizada Totalmente en español En las últimas versiones De esquematizar sus proyectos Y cálculos estructurales y llevarlos De manera óptima en ETAPS O si no es así Tratar de ejemplificarlos A través del programa Tras unos sencillos pasos Que dejaré en la descripción de este video A ETAPS Por lejos El programa de análisis Y diseño estructural Por excelencia Y que puede ser interoperable Con otros programas En base a esto Es necesario Conocer del programa Necesario para llevarlo A temas de presupuesto Costo Análisis estructural Análisis de estructuras Pero es necesario Que conozcan del programa Para que puedan visualizar Sus proyectos de manera conforme Ante detalles Y normativas respectivas Y cálculo estructural Y informes necesarios Que estos pueden tener De todas formas Siempre hay programas Como El robot Que también los pueden llevar Para ejemplificar También Si los datos Son correctos Y es por ello El ánimo De entregarles El paso a paso En ETAPS Para que puedan visualizar Vale la solución Más adecuada Para ejemplificar Su tema estructural Soy Como ustedes Ya me conocen Un apasionado Y un fanático Del tema estructural Por lo tanto El deseo Que conozcan del programa Para quienes Que se inician Y para los que Ya se encuentran Actualmente en esto Poder visualizar Y tener El esquema completo De un edificio simple Poder ejemplificarlo Con escaleras Diseño estructural Donde están los problemas Modelarlos Y ejemplificar También Definir suelos Propiedades de materiales Y ejemplificarlo De manera óptima Para ustedes También De manera Conforme Para todos ustedes Desde ya Agradezco Como siempre Agradezco Como siempre Su suscripción No me queda Más que agregarle Y entregarle Un gran abrazo Para todos ustedes Como siempre Disponible Tanto para su ciudad O país Soy Jaime Comandélo El Bim Manager China Tercer regalo Bim de Navidad Para todos ustedes Totalmente en español Como siempre Como siempre Totalmente en español Para todos ustedes Me despido Y te doy las cordiales Gracias para todos Comparte con la familia Éxito para todos Y nos veremos En 2018 Con muchas más novedades Muchas Pero muchas gracias